bienvenidos directo al grano la curacao de perú en el evento de cyberdie del 23 al 25 de noviembre tiene disponible la playstation 5 la edición estándar con ranura de disco blu-ray al precio de 3.000 soles este producto una vez comprado desde la página web lo vas a poder tener en tu domicilio o retirarlo en uno de los centros autorizados a partir del 15 de diciembre es el stock que tenemos detallado por el momento recordemos de que este producto te llega el 15 de diciembre son las 2 de la madrugada casi el 3 de la mañana del evento día 23 del 11 de 2020 está disponible lo voy a compartir en mis redes sociales y espero que los que ven este vídeo lo compartan para que las personas que tal vez no pudieron comprarlo en la preventa lo puedan adquirir al precio de 3.000 soles ya está una vez informado compartan en sus redes sociales comenten gracias por su tiempo cuídense mucho recuerden de que lo pueden recoger en su tienda favorita por ejemplo yo me ubico en lima lima los salimos me lo van a poder llevar tranquilamente a este lugar autorizado y yo lo podría recoger o me lo envían a mi domicilio pero tiene un costo adicional así que ya lo saben cuídense mucho y hasta la próxima gracias